Pon sujetadores en tu escobilla y te sorprenderá el resultado. Me enseñó un jornalero y vengo a pasarte este consejo aquí. Para ello necesitaremos dos esponjas de acero. Abrámoslas como lo estoy haciendo. Chicos, este consejo os ayudará mucho en vuestra vida diaria. Hacedlo en casa y luego volviendo aquí para decirme lo que pensáis. Nos encantaría saberlo. Cuando hice este tip me ayudó mucho. Y si tienes tips como este escribe aquí en los comentarios me encantaría saber. Después de abrir, pongamos una encima del otro. Luego coloque la escobilla en la parte superior. Ciérrela de esta manera y luego coloque los cierres de esta manera para que quede firmemente unidos. Y quiero aprovechar la oportunidad para preguntarte si te gustan los videos como este consejo para hacerte la vida y la vida diaria más fáciles. Una vez hecho esto, solo pon jabón. Si prefieres regarlo para que sea más fácil de limpiar, depende de ti. Para usarlo, simplemente coloque la escobilla en el mango y de esta manera frótelo en el suelo de su cocina, para eliminar todo el exceso de grasa que queda y no puede limpiarlo a mano. De esta manera es mucho más fácil para usted limpiar. No tiene que subir a la silla para seguir limpiando. Este consejo es muy efectivo y le ayudará mucho. Realmente espero que te haya gustado. Deja una nota para este consejo de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Así que déjalo aquí abajo en los comentarios de que ciudad, estado y país está viendo mi video. Y dale me gusta y etiqueta a tus amigos y comparte el video porque esto es muy importante para nosotros. Y deja una nota evaluándonos porque tu opinión es muy importante para nosotros. Y el abrazo de hoy en particular va a... Rosalba Valderrama de Colombia. Habitación de Lía de Uruguay. Josefina León de México. Chicos, espero que hayáis disfrutado de nuestro consejo hoy. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Y que Dios bendiga mucho tu vida. Adiós y que Dios esté contigo. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!